Hola, hola, que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video pues el día de hoy les quería mostrar lo que ahorita en esta temporada ya estamos cosechando lo que viene siendo el aguacate el aguacate loroso que ustedes conocen pues este aguacate nosotros lo conocemos aquí en la región huasteca por el sabor que tiene, algo que es único es muy diferente a otros tipos de aguacate como pueden notar aquí, yo ahorita estoy aquí en mi casa y de hecho yo tengo esta mata que está aquí y tengo una más allá abajo, no sé si le cansen a notar este es aguacate loroso y este también pero este se cargó el día de, en este año la mata que se cargó más es esta matita porque esta la derramamos porque ustedes saben cuando el aguacate ya tiene su fruto otra vez se tiene que derramar, despuntar para que otra vez al otro año dé y el otro no lo despuntamos siguió creciendo y dio muy poco si tiene, pero tiene muy poco así que este si tiene, a pesar de que tiene muy pocas hojas pero tienen algo de aguacates y yo aquí ya estaba cortando unos yo voy a cortar, todavía falta cortar luego se escucha cuando, cuando tiene, ya está bueno el aguacate cuando ya está maduro, es que ya se despega la semilla de adentro y se alcanza a escuchar así como que suena la semillita adentro yo aquí tengo aquí unos, vamos a seguir cortando y ustedes se preguntarán que como los cortamos nosotros aquí pero nosotros ocupamos nosotros un palo, un tate como de un tendedero amarrado con un traste para que no se caigan al suelo pero ya desde hace rato se me han caído como dos o tres pero vamos a tratar de no, porque ya el momento de que se golpean ya no sabe igual el aguacate, es como si fuera el mango cuando se golpea, pues lo que pasa es que ya no se madura bien ya no sabe tan rico, te sabe agrio, te sabe otro sabor diferente entonces por eso tienes que cortarlo de buena manera yo aquí tengo el palo, le he amarrado un traste un traste normal, común y corriente y tengo un tendedero, como noten es un gancho con este yo el otro año corté guayas, no sé si las conozcan este año no hubo muchas, hubo poco por el viento que pasó, pues se perdieron muchos entonces voy a cortar miren amigos, ahí está este está bueno es que este aguacate, hay dos tipos de aguacate oloroso está el que se madura verde y está el que se madura así de esta manera, que se pone color negro su piel, su cascarita este aguacate sabe bastante rico con los frijoles que nosotros lo comemos aquí y pues se los quería mostrar, se los quiero mostrar pero al final del video para que chequen completo este video así que pues espero les guste bastante espero lo disfruten, espero aprendan algo nuevo el día de hoy pues nosotros estamos aquí en la casa no hemos salido, no hemos podido salir por estar trabajando pero muy pronto vamos a ir a visitar comunidades para ir a apoyar a la gente así que quédate viendo este video porque nosotros ya comenzamos un saludo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren amigos así es como seguimos nosotros cortando este está maduro también, los vamos separando por maduros, por los que están un poco verdes algunos que se maduran así, un poco verde miren, a ver si viene lleno el trasto este viene verdecito pero vamos a ver si se madura aquí está otro bueno la bajé como unos 5 miren estos dos están buenos y ya está un poco verdecito un poco así oscura su cascarita ahí está todo está perfecto amigos pero vamos a seguir cortando porque todavía hay bastante que se han quedado y se han quedado aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está ¡Gracias! Como este ven Está chiquito De hecho no sé si se alcanza a notar Este aguacate Como que está un poco morado Entre negro y verde Pero es el mismo Creo que ahorita ya hemos cortado algo Hay algunos que se han caído Este mira Se amayugó debido al golpe Ahorita se me cayó Lo voy a partir Miren Como ven el color Es muy verde Y este aguacate Estaba bien rico en los frijoles En los frijoles Estaba bien delicioso Acompañado con una salsa verde En el cajete De hecho también se puede hacer este En lo que se puede hacer En guacamole Chile En salsa de guacamole Que sabe bastante rico Lo que tiene es que está El sabor está rico O lo puedes acompañar con Un buen Queso Queso de Hebra o de bola Como lo conocen aquí en la región Muchas personas Se lo comen con todo y cáscara Pero pues yo el día de hoy Bueno a mi no me gusta la cáscara Me gusta Lo que tiene adentro De hecho estaba ya maduro Mira Esta es la semilla Esta es la semillita Y pues este De esta semilla Saben que no es de otro Y pues eso es todo Lo que les quería mostrar El día de hoy Se ve bastante rico Vamos a seguir cortando Todavía tiene bastante Creo que alcanza Para llenarse este morral Y otro Vamos a seguir Cortando más aguacate Así que quédate viendo este video Todavía falta bastante Así que continuamos Pues bueno amigos Pues ya una vez que Tardamos cortando Nosotros los aguacates Pues el resultado Es lo que esperábamos Como pueden ver Todo el aguacate Que nosotros cortamos Aquí de la mata Y pues Quiero hacer una mención Antes de irme Bueno Ustedes se dirán Para que corte esta La ramita Del aguacate doloroso No se si ustedes Conozcan Esta hoja Que les haga parecido Algo Esta hojita Del aguacate doloroso Se ocupa O se utiliza Para hacer té Este aguacate doloroso Este té Mucha gente Lo ocupa Para la diarrea Para el dolor de estómago Para pues más que nada Cuando sientas malestar En el estómago Pues muchas personas Lo ocupan Porque Pues el té Sirve bastante Y solamente Les quería decir eso Para que ustedes sepan Si ustedes Tienen una matita Del aguacate doloroso Tengan de este De esta hoja Pues sirve bastante Así que Si ustedes quieren saber más Pueden investigar Para que sirve Pero nosotros Lo ocupamos para esto Para el dolor de estómago Cuando sienta algún malestar Cuando Pues para Para la diarrea También Y pues algunos Se lo toman Nada más Porque Así porque les gusta Pues es un té Muy conocido El té de aguacate doloroso Pues ya una vez Que Que tenemos Por aquí todo Por aquí voy a poner la ramita No la voy a tirar Voy a vaciar Los aguacates Aquí a la Aquí a la Al traste A la bandeja Como ustedes Lo conozcan Y los vamos a vaciar Todos Bueno Creo que ya fueron todos Y pues Como pueden ver Este aguacate Está muy bonito Ahorita ya está A sazón Ya está bueno para Como ven algunos Ya uno creo que se Se Mayugó Pero estos todavía Los vamos a lavar Los vamos a limpiar Tantito Los vamos a echar en agua Y los vamos a poner En En una En una jícara En un traste Donde se pueda madurar bien Y pues Yo creo que Pues hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Bastante Espero Se hayan entretenido Con este pequeño video Que realizó Su amigo y servidor Santiago Venturas Y pues les mando Un saludo cordial Para todos ustedes Que nos ven De diferentes partes Suscriptores Que siempre están Al pendiente De este canal Y pues muchas gracias A todos ustedes Por dar el apoyo A este canal Por darme el apoyo A mi Me siento muy agradecido Con ustedes Y algo que les quería decir Pues aquella persona Que Que quiera Apoyar A las personas Que ya hemos sacado En video Pues personas Que necesitan Personas humildes Que necesitan De nuestro apoyo No duden amigos No duden Porque Yo en serio Ando ahorita Una Ando Pues Un poco bajo De dinero Se los digo así Pues yo creo que En algunos momentos Unos tienen problemas Pero pues No hay ningún otro Método Que es salir adelante Trabajar Trabajar duro Y por eso El día de hoy Se los vengo Diciendo a ustedes Aquella persona Que pueda Donar una leche Un arroz Una sopa Lo que pueda Para la gente Pues yo en mi caso También lo hago En mi caso A veces ahorro 100, 200 pesos Para una despensa Y fíjense No es mucho No es mucho Lo que hago Porque pues yo no gano A veces mucho Yo gano 100, 200 pesos Pero también se compran Cosas para Para mi casa Para mi familia Y pues Es un trabajo Que yo hago Y que ustedes También pueden hacerlo Juntos Conmigo Apoyar a la gente 10, 20 pesitos Que se puedan ahorrar Para una despensa Es muy bueno Es muy bueno Y pues solamente Yo les digo En este En este bonito día Que Es que hace mucha calor Pues que les digo Que Que Hagamos algo Por nuestra gente Hagamos algo Por Por toda nuestra Gente De nuestra comunidad Que son Paisanos De aquí Yo este aguacate Lo corto No para mi No lo corto Para mi Lo corto Para vender Para desmista De esa misma manera Yo también Poder ganar Un poco Yo trabajo De lo que sea De donde De todo A veces Nos hablan De diferentes lados De albañil De hecho Tengo Mis propios Mandados Mandados Yo hago Mandaditos Aquí en la región De Tantoyuca Son muchas cosas Que hago Para poder Ganar dinero Para poder Apoyar Si ustedes Son de lejos Ganan Un poquito Más Podemos Apoyar Juntos Los invito Le hago La atenta Invitación A todos Ustedes Y pues Hasta aquí El video De hoy Solamente Les quería Dar este Mensaje Un saludo A todas Las personas Que nos Mandan Comentarios Que escriben En la cajita De comentarios Y pues Hasta aquí El video Les mando Un fuerte Abrazo Y un saludo Para todos Ustedes Yo soy Su amigo Servidor Santiago Aventuras Y nos vemos En el próximo Video Adiós